Oye, ¿en los cameos de Thanos también hiciste la voz? O sea, ¿la hiciste desde el principio? Sí, claro, eso fue interesante porque, fíjate, lo que yo te decía, me llamaron primero a hacer Guardianes de la Galaxia, era como la oportunidad de si no tenías superhéroe te dieran uno, entonces pues claro, por supuesto me interesó, entonces me llamaron a hacer las pruebas, por supuesto, lógico, tú has doblado aquí a un luchador grande, fuerte, entonces me dijeron, ¿por qué no haces a este? A Drax, entonces tratan de hacer a Drax, entonces yo dije, fácil, aquí vienes, me gusta tu cuchillo y todo, me dijeron, pues no, no quedó, dicen, pero ¿sabes qué? No te vayas porque te vamos a hacer una prueba con este, Grutz, sí, no dice mucho, pero es muy importante, yo soy Grutz, eso es todo lo que tienes que decir, pero fíjate cuál era la característica, que en su idioma original lo hace Dean Diesel, hombre alto, calvo, fuerte, pero no les gustó, o no, pues les gustó más otro, les gustó más otro, y dijeron, oye, más oye, más oye, que Dean Diesel, no es que no te hayas quedado por malo, sino porque Dean Diesel hizo todos los idiomas, ah, fíjate, 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 entonces justamente era eso, yo te digo, no es que no funcione, sino que funcionaban mejor los otros actores, pero al final, al final, aparecía uno, un personaje que se ponía un guate y decía, En la escena extra. Sí, y que en ese entonces no era morado, sino era rosita más bien, ay, como que todavía se estaba gestando, mi hijo me dijo, Yuvo, ¿cómo te fue en el casting? No, no, muy bien, salgo al final, en escenas post crédito, que dices, no, pues un tipo que era una cosa de cronos, canos, pantalos, no, yo, sí, pero, sí, eso es importante, papá, y yo, ¿qué va a ser importante si sale al final? Entonces, este, yo no lo pensé, me dijo, no, espérate seis años, vas a ver que sos un gitano. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.